Primero, se perfila, digamos, lo que es el diseño del liderazgo para la iglesia. Lo que hemos visto en el libro de los hechos, pues es que 50 días después de la muerte de Jesucristo, viene la fiesta del Pentecostés, de los primeros frutos. Como hemos dicho, no es casualidad que Jesús haya muerto en la Pascua, porque él era el Cordero. Y no es casualidad que el Espíritu Santo haya venido en el Pentecostés, porque él es, él da los primeros frutos o presenta los primeros frutos en la iglesia, frutos del Espíritu, frutos espirituales. Entonces hay los 120 reunidos, incluidos los apóstoles, discípulos y mujeres, incluida María. Ellos ven a Jesús ascender, están reunidos en el aposento alto, donde días antes habían tomado la última cena con Jesús. Cuando reciben al Espíritu Santo, la primera manifestación es hablar en idiomas, idiomas de los por lo menos 15 orígenes de personas que había ahí en Jerusalén para las fiestas. Y el contenido de lo que hablaban, dice, eran las maravillas de Dios. Y cuando hay murmuraciones o comentarios de que pues están llenos de mosto, están borrachos. Entonces, Pedro, en otro impulso del Espíritu de Dios en él, es ponerse en pie, dar su primera predicación o su primer discurso delante de todo el pueblo y expone el Evangelio. Y recuerden que el contenido del Evangelio, de las buenas noticias de Pedro, es este Jesús que ustedes conocen. Ustedes lo mataron, resucitó al tercer día, Dios le ha hecho Señor y Cristo y solo en él hay perdón de pecados. Y cuando crees en él, te bautizas y viene el Espíritu Santo. Esos son básicamente el contenido de las buenas noticias para salvación. En este caso, también esa predicación es para los judíos. Se convierte en tres mil, viene el segundo discurso en el contexto del cojo que es levantado. También hay murmuración, la gente está sorprendida y Pedro se pone en pie con Juan. Y da un segundo discurso de otra manera o de otra estructura, pero con el mismo contenido que el primero, que es el Evangelio. Se arma un alboroto, el concilio formado por sumos sacerdotes, sacerdotes, como se llama, los gobernadores, los escribas. Los llaman y le dicen en qué autoridad están diciendo esto, pues en el nombre de Jesucristo y también en el tercer discurso y les predican el Evangelio. Ellos endurecen su corazón porque tienen celos. Les prohíben hablar en el nombre de Jesús, los sueltan, pero ellos siguen predicando. Son hechas maravillas y milagros. Los vuelven a llamar al concilio, pero ahora les advierten y los azotan. Pedro da su cuarto discurso, también muy cortito, pero con el contenido del Evangelio. Y salen gozosos de haber sido azotados por causa de Cristo. Entonces de 120 se le suman tres mil a los tres mil 120 aproximadamente se le suman cinco mil. Y el texto dice que el número de los discípulos crecía cada día y se reunían en el templo y en las casas. Entonces, aquí en el capítulo seis, les decía donde hay dos personas, por lo menos, ya es seguro un conflicto, ¿verdad? Ya hay un seguro, seguro un conflicto por el por el ego, por el la persona, por la humanidad, por el carácter. Entonces, imaginen esta cantidad de personas reuniéndose constantemente, dice cada día en las casas. Entonces, es un, es un, si bien la motivación es honesta porque están esperando a Jesucristo, si bien quieren aprender y están siendo enseñados en la doctrina de los apóstoles. Dice el versículo seis, uno. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, esa murmuración, murmuración, no estoy seguro, no dice el texto qué tan, cómo se dice, qué tan, tan agresiva era, pues, o sea, tan, tan confrontante o tan, este, profunda o tan, de qué manera expresada la murmuración, pero entendemos que el murmurar es algo que viene de la naturaleza humana, pues, de la carne. Puede estar inconforme con algo y comentarlo con alguien más y hacer ruido respecto a ese asunto, ¿verdad? Entonces, es una, es una parte de inconformidad. Esa es la primera cosa, empieza a haber murmuración, donde tiempo atrás, dice, había gozo, había unidad, compartían las cosas. Es como si estuvieran descubriendo un asunto que no habían visto, que no habían vivido ahí entre ellos. Y la segunda cosa que incluye esta sección es que perfila también o presenta a varios personajes de los cuales va a tratar en los libros posteriores o en los capítulos posteriores, quiero decir. Sí, por ejemplo, menciona a Esteban. Esteban, que en el siguiente capítulo muere por causa del evangelio, menciona a Felipe, que también un poquito más adelante habla acerca de la predicación que llevaba a cabo Felipe fuera de Jerusalén. Este, y bueno, también introduce a Saulo, ¿verdad? Con la muerte de Esteban está este personaje que es Saulo. Entonces, en este capítulo 6, 7 y 8, estas son las cosas interesantes, pues, número uno, perfila el diseño de liderazgo en la iglesia. Número dos, muestra la naturaleza humana o de Adán o el mal que mora en mí, que permanece en las personas. Y número tres, perfila a estos tres personajes para los capítulos que siguen. Entonces, alguien que lea ahí del capítulo 6, del 1 al 7, por favor. Y vamos con la primera, la primera parte. 6 del 1 al 7, ¿quién lo lee, por favor? ¿Lo leo? Sí, adelante, por favor. ¿Lo escuchan? Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los dos se convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes se encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenaz y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles quienes orando les impusieron las manos y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Muy amable, Alan, gracias. Aquí vemos que dentro de la iglesia, o ya con la iglesia empezándose a formar o sino formada, hace una segmentación de actividades a beneficio de la iglesia. La primera es el servicio a las mesas, el servicio en general. Y la palabra no la dice el texto, la palabra diáconos no la menciona el texto. En muchas de las Biblias, en el título dice elección de los siete diáconos. La palabra diácono significa servidor. En el texto lo único que dice es, o sea, no lo dice en español, pues, diáconos, pero dice no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Esa palabra servir es la palabra diácono, diaconía, servir. No me mencionan la palabra diáconos que llevan un puesto, un título, pero esa es la primera función para servir a la iglesia, para aportar o para edificar a la iglesia. Y la segunda es la que los mismos apóstoles mencionan en el versículo dos y cuatro. Dice no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios. Y luego dice en el cuatro y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Es decir, es muy importante el tema de la oración y la enseñanza de la palabra de Dios que dicen mejor elijamos a otras personas para que nosotros nos ocupemos al 100 por ciento y enfocados en la palabra y en la oración. Dice y este nuevo grupo de servidores o de personas llenas del espíritu se van a dedicar al servicio, al servicio de las mesas, a tener cuidado de la atención diaria. Entonces vean esa, esa complicación pues de que ahora que están juntos y estudiando, pues llegan momentos de comida. Supongo que hay niños, no dice el texto, pero supongo que hay niños, jóvenes, mujeres, adultos, amigos, entonces se juntan donde comen, este, donde se sientan para estudiar. Es decir, hay complicaciones, como se puede decir, de organización o de servicio, de atención o de logística, este, que 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 estando la iglesia juntos es una oportunidad para para servirse mutuamente. Pues entonces eligen a estas personas para la distribución de los alimentos y la atención diaria mientras están congregados o mientras están juntos como iglesia y más adelante en el libro de hechos y en las cartas de Pablo refuerza una y otra y otra y otra vez el tema de liderazgo en las iglesias. Entonces, resumiendo, el liderazgo en las iglesias debe ser un liderazgo múltiple, sí, estamos muy acostumbrados o muy mal acostumbrados a a ver a un pastor delante de una iglesia, pues el pastor principal o el pastor, pues con entre comillas, él es el pastor o este ahora la pastora, pues de alguna manera también. Este, esto se ha, ha crecido mucho, pues que en muchas iglesias permiten e impulsan que mujeres sean las pastoras que enseñen a la iglesia. Realmente, si vemos los textos bíblicos con detenimiento, este, nos damos cuenta que el modelo bíblico de liderazgo en la iglesia son varones, son varios, ¿cómo se llama? Y no es uno solo. Bueno, les comentamos que cuando a veces una persona llega a una iglesia nueva, una de las primeras preguntas que hace es, ¿y quién es el pastor? ¿Verdad? Como para buscar dirigirse con él o ver si es alguien conocido, pero realmente Pablo dice que cuando él plantara una iglesia o iba a una ciudad y había convertidos en esa iglesia. Una de sus funciones también muy importantes no solamente era predicar el evangelio en la ciudad, hablarles del evangelio y enseñarles de Cristo, pero dice y establecía ancianos, establecía ancianos. La definición de pastor nunca está en singular o el nombre pastor en el Nuevo Testamento referido a la iglesia nunca está en singular, siempre es plural. Otra otra palabra para definir a esta persona o a estas personas es ancianos o también obispos. Estas son las tres palabras con las que define a los varones que tienen cuidado de la iglesia. Aquí, de acuerdo con Hechos 6, los apóstoles son los que dicen nosotros permítanos tener cuidado de la enseñanza de la palabra de Dios y de las oraciones. Entonces, el segundo grupo, como parte del liderazgo de la iglesia, comúnmente ahora se les conoce como servidores o diáconos, que también es un grupo de varones que se dedican a la operación o a la administración, a los cuidados administrativos o logísticos o de servicio dentro de la iglesia. Aquí tienen algún comentario o alguna pregunta, algo que quieran agregar respecto a este tema. Yo, si pudiera comentar, Rafa, la cuestión del término pastor, que se utiliza como el líder de la iglesia, pero hemos aprendido que ser pastor es un don dado por Dios. Está ahí en Efesios 4.11, es uno de los dones como los que Dios equipa a la iglesia y necesariamente, o sea, el pastorado es un don, no es una posición, no es un oficio, no es un trabajo, pues, sino que es un don. No necesariamente lo va a tener el que tiene el don de la enseñanza, o sea, el que tiene el don de ser maestro y de, ¿cómo se llama? No necesariamente, o sea, los ancianos deben ser capaces de enseñar la palabra de Dios, es uno de los requisitos, pero no necesariamente de hablar en público, pues, sino que lo deben poder transmitir, pues. Y el pastorado de eso, nada más que saber que es un don dado por Dios a la iglesia, varias personas pueden tener ese corazón de pastores, como el pastor que cuida las ovejas, sin ser necesariamente el que enseña. Nada más es lo que quería comentar eso. Sí, realmente los ancianos o pastores en las iglesias deben de ser varios porque se necesitan unos a otros por los diferentes dones de lo que ya aprendimos en Romanos 12. Unos enseñan, otros administran, otros toman el liderazgo, pues, o presiden, pero todos tienen cuidado de la iglesia. Y otra característica de los pastores en las iglesias es que deben de estar o están, deben de estar sometidos unos a los otros. No hay un pastor principal que sea como el jefe o el director general y todos sumisos a él, pues, sino entre los dos, tres, cuatro, cinco, seis pastores, todos sometidos unos a otros. Sí, todos, todos, todos son importantes, todos tienen voz y voto, este, y buscan la dirección del Espíritu de Dios en consenso para tomar decisiones. Vamos a ver mucho de esto a través del libro de los hechos, del liderazgo en la iglesia. Luego, cuando lleguemos a Hechos 15, ahí está también un buen ejemplo. Y luego, cuando Pablo, en sus viajes misioneros, siembra iglesias, lo vamos a ver también, dice, y establecía ancianos. Y siempre es en plural. Y los riesgos de que haya un solo pastor o un pastor principal que sea el jefe de todos, es de que hay riesgos respecto a la doctrina, hay riesgos respecto a la enseñanza, respecto a finanzas, respecto a, ¿cómo se llama?, al sometimiento mutuo, pues, a la corrección, de que un pastor no pueda ser corregido, que no se le pueda llamar la atención porque es el pastor, pues, es el ungido de Dios, entonces nadie le puede llamar la atención, él no está sometido a nadie. Y ese es un riesgo tremendo para las iglesias. Y de ahí hay muchas historias de iglesias que se dividen o que se buscan el poder y que buscan arrebatar el liderazgo, el poder, por esas razones. Pues, entonces, desde aquí es importante, hecho seis, porque surgen estas dos funciones de varones para el cuidado de la iglesia. Uno es la palabra y las oraciones desempeñada por los ancianos. Y dos es el servicio administrativo de cuidado organizacional desempeñado por los servidores o los diáconos. Y obvio, los diáconos están sometidos a los ancianos. Sí, Vic. Lo que pasa en la iglesia moderna, o sea, es típico, no es en todos lados, no es siempre, pero he visto que muchas iglesias contratan a un pastor, pues, como una función. Sobre todo se da mucho en Estados Unidos, pues. Y aquí he visto en ciudades, en ciudades, en varios lados, que el pastor es el que hace todo, pues, es el hombre de iglesia, ¿no? Sí. Porque como está contratado y vive de ahí de la iglesia, pues, o su sustento viene a través de la iglesia, la iglesia le encarga todo, desde barrer la entrada, tocar las alabanzas, enseñar, recoger, no sé, o sea, eso es muy típico, como se hace una, como una, si fuera una empresita con una persona que es el hombre de orquesta, pero que es el hombre de iglesia. Y, y bueno, también, aunque es un trabajo exhaustivo, también da cierto a la persona que lo hace, también genera un poco de, de, de orgullo, pues, de, de decir todo lo que hace, todo lo que prepara, ¿no? Este, y hace, pues, entonces es uno de los riesgos, creo, también, ahí que puede tener el, ese esquema. Sí, también, correcto. Yo pienso que hay, hay ocasiones, si podemos abonar un poquito, en que, por ejemplo, un, un misionero, o un matrimonio misionero que se va a una comunidad, o a una ciudad, a, a predicar y a plantar una iglesia, pues, de pronto, donde no hay alguna iglesia, llegan, eh, y, y a lo mejor es el hombre de iglesia, pues, que hay un matrimonio convertido, o una señora, y se agrega luego una familia, y, y él se encarga de, de enseñar y de preparar, pero el asunto es de que esa iglesia no crezca bajo el mismo esquema, es decir, de pronto, al paso de los dos, tres, cinco años, posiblemente esa misión o pequeña misión puede crecer a tener cien miembros o ciento cincuenta miembros y, y no haber crecido en el entendimiento de liderazgo, de que, eh, no haya, no se hayan desarrollado, eh, discípulos, que se les encargue el, eh, ser ancianos, este, para el cuidado de la palabra, y luego diáconos, eh, esos son los riesgos, pues, de que crezca la organización, o la, o el número de personas, eh, y el pastor o el misionero queda arriba de la pirámide, siendo el jefe, el fundador, el ungido, y, y, y no se hayan desarrollado varones que aprendan la palabra, y, a los cuales él se someta, pues, él, eventualmente, la iglesia tiene que ir caminando para que él se someta a ese grupo de varones. Bueno, ese es el primer tema aquí, les digo, lo vamos a seguir tocando como algo importante en el libro de los hechos. El segundo tema que, que vemos acá es el tema de la murmuración, eh, miren, vean, en, en, en Gálatas, vamos a buscar Gálatas, en el capítulo, en el capítulo cinco. Alguien que lea, por favor, Gálatas cinco, del diecinueve al veintiuno. Aquí lo tengo. Adelante, Martín. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Sí, aquí este texto es conocido porque menciona las obras de la carne, y el fruto del espíritu. Hay algunas cosas similares a la murmuración, pensé que aquí iba a decir murmuración, pero si alguien tiene algún otro versículo ahí, de las cartas de Pablo, donde hable de la murmuración como fruto, o como obra de la carne, a ver si lo encuentran y nos los comparten, pero aquí hay algunas cosas similares, que son disensiones. Aquí tengo un versículo, aquí tengo un versículo, A ver, dime. Dice, Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Ok, eso refiriéndose a los israelitas en el desierto, yo pienso. Entonces, la murmuración es contienda, son pensamientos que dividen, que pueden crecer hasta enemistades. Aquí en Galatas dice, contiendas, disensiones, celos, pleitos, enemistades. Entonces, una murmuración puede crecer a todo eso, puedes hacer una enemistad, una disensión, un pleito. Y la murmuración no es un fruto del espíritu, sino es un fruto de la carne. Este tema lo vimos ya en Romanos 6, 7 y 8. Si lo recuerdan ahora que terminamos, vean Romanos 7. Aquí hay otro en Santiago 4, 11 también, Rafa, ¿quieres que lo lean? Sí, por favor, dijo. Dice, hermanos, no habléis mal de los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Sí, murmurar o hablar mal. Entonces, no estoy seguro, no hay muchos detalles de lo que pasó ahí en Hechos 6, con el descuido de unos en la distribución diaria de los alimentos. Pero claramente dice hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Y de hecho, quizá también algo, algo cultural, pues los griegos quizá sintieron que había cierto referencia por su raza, por su origen. No sé qué habrá pasado, pues. Pero se está manifestando, se está evidenciando lo que hay dentro todavía del corazón de los creyentes, que genera murmuración, que genera envidia, que genera descontento y que puede crecer a pleitos, contiendas, enemistades. Ahí en Romanos 7. ¿Alguien que lea en el versículo 15 al 18? 15 al 20, por favor. Romanos 7, del 15 al 20. ¿Quién lo lee, por favor? Dice, porque lo hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que obedezco, lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Gracias. Esta parte que también es como que para estar masticando mucho tiempo, Pablo menciona y enseña que hay un mal que mora en mí como creyente. A ese mal que mora en mí también le llama la carne. Si la carne dice esto es en mi carne, no mora el bien. En este cuerpo físico de carne y hueso, de finito, mortal, no, no mora el bien. aunque yo sea creyente, aunque el Espíritu Santo viva en mí. Todavía hay algo que es eso llamado la carne. Y es el mal que mora en mí. Sí. Ahí hay muchos libros y varios comentarios de qué es eso, pues, o cómo el creyente puede librarse de eso. El descubrimiento de la carne o el mal que mora en mí es un descubrimiento muy valioso para todos los creyentes, porque cuando lo descubrimos, podemos apreciar la provisión de Dios, de Romanos 6, que estamos muertos al viejo hombre, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es un tema profundo, pues, que ya estudiamos un poco en Romanos. Entonces, esta parte de hechos, si se dan cuenta, no sé si les pasó a ustedes cuando, cuando nacieron de nuevo en algún momento, déjenme tratar de ilustrarlo, de explicarlo, pues, están todos los discípulos contentos por la venida del Espíritu Santo, se reúnen a comer, dice, están gozosos en unidad, orando, predicando el Evangelio, comiendo juntos. Un hermano dice, pues, yo vendo mi terreno, aquí está lo que traje, son tantos pesos, o tanto dinero, o tantas monedas de oro, lo que sea, y aquí está para compartirlo con los necesitados. Entonces, esa parte del fruto del Espíritu para la unidad y el gozo y el beneficio de todos, es muy valioso. Y de repente, en medio de toda esa alegría, surge alguien murmurando, alguien o algunos diciendo, oye, ya te diste cuenta que ahí en la otra mesa, donde están las hermanas hebreas, les están sirviendo primero, pues, y hasta comieron dos veces, y a nosotros no nos han servido, este, y pues, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién nos puede ayudar? Entonces, ahí hay murmuración, y como que aparece la cabeza del tirano, pues, o la cabeza del, del monstruo, ¿verdad? Es la carne. Y ese descubrimiento, lo tenemos que hacer cada uno de nosotros. A lo mejor, nos pasó algo parecido, cuando recién nos convertimos a Cristo, que no sabíamos nada de la iglesia, nada de la Biblia, viviendo alejados de Dios, o a nuestra vida, este, pues, perdidos, y cuando conocemos de Cristo, es una emoción muy grande, porque ya tenemos nuestra Biblia, mi primera Biblia, y empiezo a leer, y a aprender, y los coros cristianos, y me compro cuadros en la librería cristiana, que pongo en mi sala, y la iglesia, y los cantos, y es una emoción de, de muchas cosas nuevas, pues, ¿verdad? Y de pronto, sale, asoma su cabeza, el monstruo de la carne, y empiezas a murmurar, por algo que viste, pues, o algo que, que escuchaste, ¿qué piensan de esta experiencia? ¿Les sucedió algo parecido? Y entonces, te miras a ti mismo, y dices, ¿y esto? ¿De dónde salió esto? Pues, que estoy pensando, que estoy diciendo, pues, que no ya, las cosas viejas pasaron, que no ya, el Espíritu Santo estaba en mí, que no era una vida nueva, ¿qué piensan? ¿Algún comentario? ¿Papá? Sí, Víctor. ¿Ya se trabó él, o quién se trabó? ¿Se trabó, Víctor? Sí, ¿me escuchan? Sí. No, ya no. No. A ver si se restablece, Víctor. Si no, alguien más que quiera comentar algo, mientras. A ver si ya te escuchamos, Víctor. ¿Ahí se escucha? Sí. Creo que mi internet está, está mal. No sé si se escuchó esto corrido, si no, no importa, luego lo comentamos. Sí. No, no sé yo. Ahí te escuchas, hermano Vic. Bueno, ¿se escucha ahí, no? De pronto sí, pero cuando ya quieres hablar, ya no se escucha. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo, mientras, al respecto? Sí, sí, pastor. Yo creo que, que todos los creyentes hemos pasado por eso, ¿no? Yo creo que todos, no creo que haya alguien que no, aunque es parte elemental de una de las fases del creyente, ¿no? Cuando Dios nos rescata. Y también hemos visto otros hermanos que a causa de este tipo de cosas han sido inconstantes, ¿no? Al congregarse, porque comienzan ver a centrarse en sí mismos y a ver a los defectos de otros hermanos, a murmurar y toman como ocasión inclusive para ya no seguirse congregando y luego Dios, Dios los disciplina y los vuelve a llevar a la congregación, ¿no? Pero como que es parte de la vida de todos los creyentes, pienso yo. Sí, es un descubrimiento necesario para apreciar la verdad de nuestra libertad en Cristo. Lo que estudiamos en Romanos, pues, que la justificación es Cristo murió por mí. Y el crecimiento es yo morí con él. Y ese yo morí con él, lo vamos a apreciar y a descubrir hasta que nos damos cuenta del mal que mora en mí. Y aquí en Hechos 6, el asunto es de que los mismos apóstoles no conocían la verdad de nuestra muerte juntamente con Cristo. Esa verdad de Dios o Jesucristo se la reveló a Pablo, no a los discípulos todavía. Sí les dio unas anticipaciones en los evangelios, pero no lo habían entendido, pues no lo habían entendido para poder enseñarlo a los creyentes. Sucede con mucho detalle la revelación a Pablo y yo creo que valdría la pena luego ver o repasar los encuentros que tuvieron Pablo y Pedro, porque creo que ahí surge este tema. Sí, Vic. Solamente comentar que la enseñanza tradicional, digamos, de la iglesia cristiana es en base a enseñar la palabra de Dios para procurar un comportamiento de la iglesia en base a lo que va aprendiendo y no se enseña el conocer la posición que tenemos en Cristo, o sea, lo que Dios ya hizo para que tengamos una vida nueva, sino más bien se enseña en casi como Antiguo Testamento, en haz bien y te voy a bendecir. Cuando lo que vemos en las cartas de Pablo es la relación o la vida de Cristo en el creyente, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta, o sea, entra una nueva familia y empiezas a relacionarte con otras personas de otra casa, de otras familias, de otra sangre natural, y los empiezas a conocer y te empiezan a conocer, a lo mejor les empiezas a caer gordo, pues, y ya empiezas a ver más de las familias, y ahí empiezan a haber frustraciones y no sabes por qué, pues, si se supone que eres un buen cristiano y debes amar a tu prójimo y todo lo que debes hacer, y es ahí donde viene el descubrimiento de la carne, no, gracias a Dios, de que ahí está y que no va a estar sino hasta que, como vimos en Romanos, pues, hasta que entreguemos la vida aquí en la tierra es cuando nos vamos a deshacer de la carne, ¿no? Sí, exactamente. Y este asunto de la murmuración no se arregla con un procedimiento administrativo. Digo, sí ayudó a tener servidores para que atiendan a un servicio, a un trabajo, pero el asunto de la fuente de la murmuración es un problema espiritual, pues. Entonces, este, eso es algo muy interesante esta parte. Vamos a continuar, entonces. Dice, eligieron o sugirieron elegir a varones llenos del espíritu y de sabiduría. Es decir, no es un trabajo tampoco superficial o menor porque tienen que ser impulsados o guiados por el Espíritu de Dios. Y en el 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu, a Felipe, a Procoro, Nicanor, Timón, Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice, presentaron ante los apóstoles, oraron, les impusieron las manos, crecía la palabra del Señor. Entonces, enseguida, el versículo 8 al 15 ya se centra en Esteban. Esteban, uno de estos siete servidores, resulta que también era una persona usada por Dios para la predicación del Evangelio. ¿Alguien lo quiere leer del 8 al 15, por favor? Si me permiten. Adelante, Chabón. Gracias. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces, se levantaron unos de la sinagoga llamada de los Libertos y de los de Sirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y le pusieron testigos falsos que decían, Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Esto es interesante porque digamos que Esteban un hombre servidor de buen testimonio que los discípulos en la congregación lo señalaron o lo, ¿cómo se dice? Lo dieron buen testimonio de él, pues, ¿verdad? Dijeron, este es un buen joven, servidor lleno del espíritu. Entonces, lo eligieron como uno de los diáconos. Y después se centra en él como una persona que que dialogaba o que argumentaba con las personas que le preguntaban respecto al evangelio o al Jesucristo. Este y resulta pues que le pusieron testigos falsos, sobornaron a alguien, algunos, para que dijeran cosas en contra de él y terminó en el concilio. El concilio es este grupo de personas que en el capítulo anterior trajeron ante sí a los apóstoles, ¿verdad? Que son los sumos sacerdotes, los familiares del sumo sacerdote, los sacerdotes, los ancianos. Ese es el concilio de los judíos. Entonces, dice, estando sentados, vieron su rostro como el de un ángel. en el capítulo siete, es un poco largo, pero, bueno, dice el siete uno, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? ¿Verdad? Le pregunta, a ver, dinos lo que estás diciendo, lo que estás predicando. Entonces, a partir del siete dos hasta el hasta el siete cincuenta y tres, del siete dos al siete cincuenta y tres, todo es, esa sección, es el, es el discurso o lo que, lo que Esteban habló, o la predicación de Esteban. Eso yo creo que lo vamos a dejar de tarea para leerlo en casa. Este, pero, es algo muy interesante porque, miren, vamos a ir a, a Lucas, en, en Lucas veinticuatro, ¿alguien que lea Lucas veinticuatro? Es esta historia de unos discípulos caminando a Emaús. desde el versículo uno, hermano. En el veinticuatro, uno, es la resurrección. Y luego dice, en el veinticuatro, Lucas veinticuatro, trece, dice, y aquí dos de ellos, de los, perdimos tantito, Rafa. A ver si nos escucha, Rafa. Ya debe haber fallado su internet. Ya está. Ya está. Ya estoy. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, sí. Ya, perdón, porque se me acabó la pila aquí del, del iPad, ya me conecté en el teléfono. Entonces, están, dos discípulos caminando a, a una aldea llamada Emmaus. Jesús se les acerca y dice en el diecisiete, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estás tristes? ¿Tristes? Ellos no sabían que él era Jesús. En el dieciocho, dice, respondiendo, uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces, se les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron de Jesús Nazareno que fue varón profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles quienes dijeron que él vive. Y luego dice, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron ahí como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron eso es lo que los discípulos estaban explicando al forastero Jesús, ¿verdad? Que estaba mal informado o no sabía lo que había pasado y en el 25 dice, entonces Jesús o él, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, no es necesario, no era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. Y vean este, el versículo 27 es la clave de lo que estoy diciendo. Dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en las escrituras lo que de él decían. Este, este versículo es clave porque nos revela o nos da a conocer cuál es el contenido del Antiguo Testamento. Sí, los escritos de Moisés son Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y, y a los demás libros del Antiguo Testamento se les conocía como los profetas. De hecho, al Antiguo Testamento se le conocía como la ley y los profetas. Y Jesús en este camino a Emmaus les está hablando lo que las escrituras dicen de él. Entonces, el tema principal del Antiguo Testamento es Jesucristo. Es el Redentor, es el Mesías, es la redención o el perdón de pecados que tenemos ahora en Jesucristo. Entonces, regresando acá a Hechos, en esta sección larga que les digo de Hechos 7 de la predicación de Esteban del 7-2 al 7-53 pareciera que Esteban está haciendo lo mismo que Jesucristo hizo, que es predicar el Evangelio o mostrar a Jesucristo desde el Antiguo Testamento porque Esteban se va a hablar desde Abraham. Dice el 7-2 y les dijo varones hermanos y padres oíd el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham y ahí se sigue empieza la historia con Abraham y luego se sigue con Isaac con Jacob con los patriarcas con José en Egipto con Moisés y sigue la historia pues y les está platicando es como si a los a los maestros de la ley les quiere como como dicen por allá hay unos dichos no que les quiere enseñar ley a los maestros de la ley pues tienen alguna pregunta o comentarios hasta aquí nadie alguien lean de tarea toda esa sección pero les está repasando la historia de Israel y conectándola con Jesucristo y en el versículo 51 751 es un mensaje directo a la a la mecedad de los sacerdotes y les dice duros de service e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres así también vosotros a cual de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo de quien ahora vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores vosotros que recibiste la ley y por disposición de ángeles y no la guardasteis entonces en el 54 es la respuesta es la respuesta de los sacerdotes o del concilio de los sacerdotes dice oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones crujían sus dientes contra él pero Esteban llenos del Espíritu Santo puesto los ojos en el cielo vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo aquí veo los cielos abiertos y al hijo del hombre que está a la diestra de Dios entonces ellos dando grandes voces se taparon los oídos arremetieron a una contra él echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía Señor Jesús recibe mi espíritu y puesto de rodillas clamó a gran voz Señor no les tomes en cuenta este pecado y habiendo dicho esto durmió se conoce a Esteban como el primer mártir o la primera persona que murió por causa del evangelio de una manera pues muy muy triste muy agresiva pues muy violenta este mientras que Pedro en su primera predicación ganó a tres mil en la segunda cinco mil en la tercera predicación de Pedro con los sacerdotes ya encontró resistencia y los sacerdotes les prohibieron que hablaran de eso en el cuarto discurso de Pedro a los sacerdotes encontraron más resistencia y los azotaron y les prohibieron que hablaran y en este primer discurso de Esteban de esa manera tan extensa desde hablando desde Abraham y luego conectándolo hasta Jesucristo conectando la historia del antiguo testamento hasta Jesucristo si la respuesta ya es violenta agresiva de celos de furia y terminan sacándolo y matándolo pues entonces esa es la respuesta de estos corazones duros a la predicación del evangelio de Esteban y ahí introduce entonces en esta historia conecta a Esteban con Saulo Saulo un joven judío crecido a los pies del Gamaliel que era el que había dicho anteriormente cuidado con estos hombres porque si es de Dios no lo pueden detener entonces aquí las cosas van a cambiar porque lo que Satanás intenta hacer siempre o sea lo que Satanás intenta hacer para destruir Dios lo utiliza para construir o para sus fines ¿verdad? este lo vemos una y otra vez Satanás incluso es 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 siervo de Dios Satanás es usado por Dios para los fines ya establecidos y entonces mientras Satanás quiere detener la predicación del Evangelio y perseguir a los creyentes para matarlos justamente esa persecución resulta en la extensión del Evangelio en el 8.1 dice y Saulo consentía en su muerte en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria salvo los apóstoles entonces gracias a la persecución se está cumpliendo el objetivo que Dios tenía planeado aquí en Hechos 1.8 que era y me seré testigos en Jerusalén Judea Samaria y hasta lo último de la tierra entonces la persecución sirve para que los esparcidos prediquen el Evangelio aquí tienen algún comentario alguna duda sino aquí vamos a detenernos y queda de tarea que lean el discurso de Esteban del capítulo 7 yo quisiera comentar Rafa del del método de compartir el Evangelio de de Esteban como lo hizo el Señor Jesucristo ahí que leímos en Lucas 24 ajá empezando desde el casi de la creación dándole la importancia que tiene desde el principio de la Biblia ver cómo habla de Jesucristo desde el principio pues cómo se refiere en lo que comentaste ahorita pues también la iglesia moderna muchas veces enseña bueno Cristo te ama pues es como que Dios te ama no se predica del pecado pero tampoco se tiene un conocimiento de Dios digamos de de que toda la Biblia habla de Jesucristo pues entonces es muy interesante poder compartir de esta forma y sí conocer el Antiguo Testamento que habla y se refiere justamente a nuestro Señor Jesucristo sí de ahí de ahí surgió un material usado por unos misioneros en Nueva Guinea que yo creo que luego podemos este buscar el video se llama ETAO estos misioneros en una comunidad de indígenas que no estaban seguros cómo predicar el evangelio porque los indígenas pues no sabían nada de Jesucristo no sabían nada de la cruz y lo que hacen es diseñar un material estudio o sesiones de estudio empezando con la creación y de ahí surge el material que ahora conocemos como de la creación a Cristo o las lecciones cronológicas entonces le enseñaron a este pueblo este en Nueva Guinea que había un espíritu que era creador de todas las cosas y de ahí los fueron llevando a través de las historias importantes de la Biblia hasta Jesucristo y cómo es que Jesucristo era el Mesías prometido por Dios para el perdón de los pecados y está muy muy bueno muy interesante yo creo que lo busco y se los mando para que vean eso y esa es la creación a Cristo es la enseñanza cronológica para alguien que no conoce de Jesús ir a través del Antiguo Testamento porque el Antiguo Testamento habla cerca de Jesús y es lo que Jesús en el camino de Maús dijo les habló de las escrituras de lo que las escrituras decían de él bueno aquí vamos a detenernos entonces muchas gracias a todos si alguien quiere despedirnos en una oración por favor un saludo un saludo un saludo